Tu hermanito, ayúdame con eso, tú no me puedes abandonar ahora. Eh, papito, no sé si tú conoces Juana. Oye, cálmate, es que hablando se entiende la gente. ¿Qué hablando se entiende la gente? El gringo no habla español, Genaro. ¿Y qué hacen ustedes en esa condición? Le va muy bien con la gringa, eh. Bueno, bien que digámonos. ¡Eh, fabuloso de maravilla! Guicepe, dile que te cuente. Genaro, cuéntale a tu pana, Guicepe, cómo te está yendo con la gringa. Cuéntame, cuéntame. Bueno, tú sabes que yo me disfrazo de pollo y aproveché para darle muela a la gringa. Y llegó otro pollo, pero gringo de allá. ¡Pero chelo! Bueno, ella vino con su tía de fuera. Y llegó otro gallo. Sí, pero de pelea. Bueno, allá sí me ha saltado. ¡Ay, Genaro! Excuse me. The manager of the hotel, please. It's me, Guicepe. Ay, me mató, me mató, me mató. Uy, 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 Genaro, pero el gringo da duro. ¡Mamma mía! Cálmese, Giusepe, que esto lo arreglo yo. Mira tú, gringuito de pacotilla. Ven, dame a mí que estoy en cuero, eh. Así sí, bueno. What? Ustedes los gringos son fofos, atentos con fle. Aquí hay fibra dominicana, eh. Eh, así sí, bueno. Cogía, cogía, ven, cogía. Ay, Genaro, no exagere. No empeore la cosa, Genaro, por favor. Tu mujer te votó por este moreno que está aquí, eh. ¿Qué será lo que tiene este negro que tú no tienes, eh? Déjame buscar algo para secar la sangre. Pero la sangre de este, ¿verdad? Vea que con quién es que ustedes están. Conmigo, con él, eh. Contigo, sigue, sigue, sigue. Eh, nadie me agarre, no me agarre nadie. Nadie te está agarrando. Cállense, que no con usted el pleito, eh. Así sí, bueno, ven, atácame a mí, ven. Dame un golpe, ven, que te voy a morder como le hizo Tyson a Holyfield. You want a piece of me? ¿Qué pisa ni qué pisa? ¿Qué es lo que tú me está hablando de piece of me? Oye, lo a este, ven, tira un golpe si tú tienes valor. Pa' que vea un tigre viejo. Yo te conozco a tu... No, no ha tirado, no ha tirado. ¡Eriks, don't!